¡Premi! ¡Premi! ¡Premi, abre eso, hostia! ¡Premi, hostia! ¡Premi, a la primera que veo! ¡Premi, a la primera que veo! Me caigo, me caigo. Chupando, chupando, cámara. ¡Premi, pie, así! ¡Ay! ¡Venga, acá, acá! ¡Venga, acá, acá! ¡Venga, acá! ¡Venga, acá, acá! ¡Ey! Tochi, y! ¡cü sci-fi y! ¡AY! Gracias.